Sé que son momentos difíciles y me gustaría saber cómo te sentís hoy, ahora. No puedo decir me siento bien porque al rato me quiebro y es difícil definir cómo me siento hoy. ¿Cómo lo conociste a Sebastián? En un bar. Y fue el año antepasado, sería. Yo estaba con una amiga en un bar, estaba en la barra y bueno, él justo estaba con amigos del plantel también. Y bueno, él se acercó a la barra y bueno. Y ahí después pasó lo del asado y pasó toda esa noche. Nos preguntamos, salíamos, empezamos a salir así todo el tiempo y hasta que bueno, pasó todo lo que... ¿Qué es lo que pasó? Fue, digamos, difícil contarlo y lo primero que hiciste, ¿a quién se lo contaste? A la amiga mía que fue a buscarme, no le conté todo porque no podía. Pero ella vivió conmigo un pedazo de lo que había pasado esa noche cuando me fue a buscar todo y vio y se fue dando cuenta y después en un momento que sí pude hablar, sí le comenté. Y tengo otra amiga que también, y después no le conté a nadie más. Mi familia y nada más. De hecho yo perdí muchas amistades por esto porque me encerré tanto que ellos no sabían realmente lo que me estaba pasando. De hecho hay personas que se están enterando hoy. Y no es su culpa, entonces que estés sola simplemente no lo sabían. Claro, claro. ¿Qué título le pondrías a esa noche? A esa noche que pasó todo lo que pasó con Sebastián Villa. Para mí lo digo siempre fue, fue una de las peor, no, fue la peor noche de mi vida. Y él es el responsable. Se lo dijiste, obviamente. Obviamente. ¿Y qué te dijo? Y él es frío, calculador. Así que todo, la disculpa de él era todo a conveniencia de él. Y yo lo sentía porque cuando alguien te pide perdón lo sentís. Y manipulación. ¿Con qué, por ejemplo? Con todo, con... Él sabía que yo lo quería y quería jugar con eso. Y que su familia también. Es decir, te manipulaba con tus sentimientos, digamos. Claro. Igual también me amenazaba. Entonces cuando no podía, o sea, con... Con todo, él sabe que tengo un hijo yo. O sea, entonces... Sabe dónde más me dolería a mí. ¿Qué te decía de tu hijo? Después de eso. ¿Cuándo te amenazaba con tu hija? No, yo lo sentía así, no directamente, pero yo lo sentía así. Porque me decía, usted tiene mucho que perder. O sea, póngase a pensar que usted tiene mucho que perder, Tamara. Entonces... Es así. ¿Se trató de comunicar ahora en estos días con vos? Después de conocerse tantas cosas públicamente. Por intermedio de otras personas. ¿Intentó acercarse otra vez? A mis amigas, sí. O sea, a mi testigo. Claro. La llamaron un montón de veces. ¿Él o hubo otras personas? Su entorno. Él fijamente no. Pero su entorno es lo mismo que él, porque él nunca está solo, así que... Ah, ¿y la llamaba para qué? Es como... Igual era al principio para lo mismo, porque al principio él le llamó a mi amiga para convencerme a mí de que no haga nada. Y bueno, la intención de hablar con mi testigo no sé cuál era, así que... Bueno, esta es la primera parte que hizo Andrea en el despacho de Castillo, ¿no? En el despacho de Castillo, exactamente. Y ella es la primera vez que habla, la primera vez que puede decirlo, digamos, en forma mediática, ¿no? No se animaba. Y no se animaba tampoco a contárselo ni a sus amigas. Además, ella después dice a quien se lo contó con lujo de detalle, es a un familiar. Y también lo que dice ella ahí, que se metió tanto para adentro, tanto... Se la ve como apocada, como muy chica también. Sí, asustada. Se le nota, aterrada, se le nota asustadísimo. Aterrada, aterrada, aterrada. Se le nota de miedo. Porque además, sí, en los llamados, digamos, casi intimidatorios. Bueno, imagino que... Sí, bueno, ya vimos qué pasó con la justicia, ¿no? En su momento cuando hizo la declaración, con el Zoom que se cortó, con todas esas cosas. Exactamente. Con toda la doctora. Hasta hubo sobornos. O sea, hubo... Hay muchas cosas de parte de... Lo importante que esa... La víctima pasa a ser inmediatamente la victimaria del... Siempre. ...de realmente el victimario, ¿no? No, además, es tan tabú, cada vez es menos tabú el tema, pero cada vez que hacemos el tema acá, a todas, todas tuvieron un episodio de acoso, seguro, para recontar. De abusos, hemos vivido varios que nos hemos sorprendido también al aire, con gente que viene, se quiebre y empieza a contar una situación de abuso. Me imagino que en este caso, con todo lo que rodea, un jugador de fútbol, uno de los equipos más importantes, no solo de la Argentina, sino del mundo... Y se puso otra a ella, encima, porque la vez arruinada, el tipo, la carrera, yo entiendo Pienso que le pagan. El equipo, el tipo es grosso, pero... Me importa nada. Ella al fútbol no nos puede putear a nosotros, ni a ella, por hablar. Ella lo que dice, que a mí me... Varias veces me lo dijo en la entrevista, que se siente culpable. Claro. Lo siente. Lo siente. Siente que se siente culpable porque estaba esa noche ahí, porque pasó lo que pasó, porque no lo pudo decir, porque no lo pudo frenar, porque no lo... Una mujer es vulnerada, yo recién la estaba observando, la verdad que no la conocía, la estoy viendo ahora. Y más allá de tener miedo y terror, me parece una chica valiente dentro de todo lo que está pudiendo contar. Sin ninguna duda. Que está chocada todavía. Y hay que animarse a denunciar a un favor. Es muy difícil y me parece que tampoco pasa por si es un jugador o no. Acá la profesión queda... Imagínate si apretan por cuestiones futbolísticas nada más a periodistas. A empresarios, a programas de una persona que está denunciando esto, que no tiene ningún contacto con nadie. Y aparte me parece que lo que muestra también su testimonio es que ella dejó que actúe la justicia. Viste que todo el tiempo repetimos por eso, hay que ir a la justicia. Y después con los medios. Y después ir con los medios. Y dejó que la justicia... Actúe y avance y bueno, y ahora... Y ahora el veredicto es de la justicia, ¿no? Uno escucha las partes, puede creer o no creer lo que están contando, pero el juez va a tener la última palabra. Esto le da fuerza al caso de la ex novia de Villa, que también lo había anunciado previamente. Y además, después lo vamos a hablar, pero hay antecedentes de esto, no es la primera vez que se denuncia. Ella lo recuerda a ese caso.